Gracias por continuar con nosotros en RCBP Wicked y no se olvide hoy de checar el suplemento en la edición impresa en el periódico Excelsior porque tenemos una portada muy glamorosa, muy estilosa, muy para que te veas perfecta en las fiestas de fin de año. Paola Azar nos posó vestidos de la colección Carolina Herrera New York, de la colección Fall Winter 2014-2015, son una maravilla de vestidos, entonces véanla, checala si quiere usted video. Y ella guapérrima, guapérrima y el lugar, también hay que ver el lugar que fue en el University Club de México, entonces... Ahí se pueden hacer unas fiestas bien padre. Increíble. Así es que sí. Con toques muy navideños. Échenle un ojito y no se va a arrepentir. Y ahora vamos a dejar de comer un poco porque si no se me van a empachar. Los vamos a mandar de compras, vean esto. Es la época de compartir y, ¿por qué no?, también de regalar. Y para salir del típico perfume o corbata, te presentamos un concepto totalmente diferente llamado DINX. Con una amiga Valeria Castro y yo, decidimos, bueno, siempre hemos dicho que desde chicas se nos va a abrir una tienda tipo museo, este tipo de cosas divertidas, ¿no?, y realmente, pues vender entretenimiento y vender sonrisas, ¿no? Y pues la filosofía es que ahora sí que comprar es más barato que ir al psiquiatra, entonces, pues mejor venir, pasársela bien, pues buscar cosas originales, ¿no? Productos de diseñadores mexicanos e importados de países como Brasil o Inglaterra y con precios que van desde 30 pesos hasta una obra de Pedro Friedeber por 6 mil. Tenemos cosas del artista Eva Vale, la cual, pues, es una artista espectacular, y nos hizo unos libros que están foliados y demás, y es una manera de caricatura conforme le vas cambiando las hojas. Los artículos que puedes encontrar en esta tienda son para todas las edades, pero siempre muy divertidos y originales, como estos cubos de hielo reusables que cuestan solamente 180 pesos. El chiste es de que para todas las edades, desde los juguetes clásicos, tenerlos, ¿no?, tenemos como la cama de picos que tenemos acá atrás, este, como yo-yo, este, el slinky, el juguete clásico para el niño grande y que el niño nuevo, pues, también lo vuelva a vivir, ¿no?, y se le alejen del iPad y demás, ¿no? Thinks está ubicado en Presidente Mazarik 360 dentro de Pasaje Polanco, y entre sus clientes ha contado con personajes muy peculiares. Acabamos de abrir, llevamos un escaso un mes y de repente llega a la tienda Stephen Tyler, ¡Oh, cool story! No sé, que empieza a ver la tienda y yo, Stephen Tyler, sí es Stephen Tyler, y que nos ha comprado millones de cosas desde una gorra de baño de Diablito, que salió caminando por aquí, ¿no?, y fue toda una experiencia, ¿no? También tenemos productos exclusivos en la tienda como el producto de la Santa Peda, ¿no? La Santa Peda es la santa que nos festeja a todos los de la fiesta que nos encanta ir a fiestar, y este, tenemos la línea desde veladoras hasta condones, sin globos no hay fiesta, hasta, este, la estampita para la cartera, ¿no?, para que nos proteja del Guadalupe Reyes, por ejemplo. Si eres sureño, también puedes encontrar sus productos en la Plaza del Carmen, en San Ángel, dentro de Diseño 5. No pierdas la oportunidad de encontrar ese obsequio fuera de lo común. Con imágenes de Fernando Cruz, informó Jessica Pacheco. Les quisimos presentar esta opción porque van a encontrar cosas que en ningún lado van a encontrar, además de muy divertidas. Por ejemplo, yo me traje esta, ¿qué será?, como morsa, que es para poder ganar, sí, yo quiero decirle como foca, bueno, algo, es un animal marino, que le ponen aquí adentro el té, por ejemplo, lo cierran y en una taza y está divertidísimo, queda de esta forma. Entonces, está súper divertido y es un regalo bien original. Y saben qué, este, por ejemplo, cuesta 180 pesos. Entonces, con 180 pesos, eso es un regalo diferente, queda súper bien. Y sobre todo, que a quien tú se lo obsequies, siempre se va a acordar de ti. Porque no es la típica libreta, la típica agenda, que ya estás como medio cansado de recibirlas y de pronto tienes 10 agendas del 2015. Si tú no regalas algo de eso a una persona, siempre se va a acordar de ti porque es algo muy divertido. Y la verdad también es muy funcional. O sea, yo que tomo muchísimo té, es horrible a veces como que tienes el té en la planta y no puedes ponerlo en tu taza si no tienes un buen, o sea, contenedor para el té. Entonces, está muy padre que en tu taza tengas a tu morcita y te paga. Y sabes que, por ejemplo, para todos los intercambios, yo creo que es perfecto regalar algo sencillo, original, divertido. Y además, 180 pesos, cuesta me llamarán mucho la atención los precios de esta tienda, sobre todo porque está en Polanco, está en Pasaje Polanco, que no es una zona tan barata que digamos. Y puedes encontrar para niños chiquitos, chupones, ya sabes, de esos que tienen figuras de muchas formas divertidas. Sí, como los dientes y así, ¿no? Porque pasan hacia el fondo. Otras figuras que no son las típicas, eso es lo padre. Hasta para los grandes, como esto, tienen muchas cosas de accesorios para la cocina también muy divertidas. Entonces, si ustedes quieren algo original, vayan a Thinks. Además, va a estar ahí una de las socias que ya ven que es divertidísima, Meche, te da todo el tour por la tienda. Y la pasan, es un rato muy agradable que van a pasar ahí descubriendo todos los objetos que tienen. Así es que, bueno, pues si van y se compran algo, ya nos cuentan porque está padrísimo. Oye, y es una de esas tiendas, ¿no? Que la ves, pasas y tienes que entrar, ¿no? Tienes que entrar con algo salvo porque como que hay tantas cositas así de... Sí, cada vez tienen cosas diferentes, así es que vayas dando una vuelta por ahí de cada dos meses, ¿no? Y tú también, vamos todas, ¿no? Sí, todas. Sí, exacto. Bueno, pues en esta ocasión yo también les tengo unas recetas navideñas muy buenas para las personas que sí van a cocinar esta Navidad, así que veámoslas. En esta época decembrina, la comida forma parte esencial de las fiestas. Por eso, te presentamos algunas recetas que puedes cocinar en casa. Y para demostrarlo, un grupo de amigas se reunieron en el showroom de Mave para cocinar platillos navideños bajo la dirección de la chef mexicana, Karen León, quien los preparó con la ayuda de la estufa y o Mave León. El menú del día de hoy son como opciones muy diferentes para Navidad, rescatando un poco las recetas tradicionales. Vamos a hacer un carpaccio de manzana con la típica ensalada de manzana de Navidad de toda la vida. Delicioso. Que va a ir un poquito arriba, una gelatina de vino tinto que acompaña perfecto al pavo, el bacalao o carne de res que quieras en Navidad. Una copa muy sencilla de hacer que es un postre que lleva brownie, merengue, una salsa de chocolate, un poco de crema batida. Una delicia, la verdad. Una bebida que es como un ponche, puede ir con o sin alcohol, porque a los niños luego es parte, sí. Es importante como darle su espacio. Y un dip que puede ir al centro es de queso feta con queso de Filadelfia. Va decorado con un poco de arándanos y se decora con espárragos como si fuera un arbolito de Navidad. La idea es justamente que sea una cocina súper práctica, muy casual, muy para, vamos, tengo cena de Navidad con los amigos, con la familia, que lo tengas ahí en casita y lo puedas preparar. Por ejemplo, para el dip de queso feta con arándano se necesita una taza de arándanos, dos cucharadas de brandy, una taza de queso feta, una taza de queso crema, una pizca de nuez moscada y 500 gramos de espárragos frescos. En un recipiente se debe hidratar los arándanos con el brandy, posteriormente coser los espárragos y reservar. En un procesador mezclar el queso feta con el queso crema hasta que quede una mezcla homogénea. Pasear la mezcla en un molde redondo y forrarlo con plástico. Refrigerar por una hora. Después desmoldar y cubrir el lateral de los espárragos y encima colocar los arándanos. ¿Qué te pareció la sesión? ¿Te gustó? Estuvo bastante divertida, fue como muy dinámica, o sea, pasábamos a la cocina y nos decían paso a paso. Para uno que no es como experta en la cocina es muy, muy dinámico, muy padre. La gelatina de vino me encantó, se me hace como buena opción porque también luego de guarniciones no sabes qué hacer. Estas recetas son buenísimas para esta Navidad, así que anímense y cocinenlas. Con imágenes de Carlos Valente informó Silvana Bregón. Bueno, ¿qué les pareció? La Chef Karen es muy buena, sobre todo porque yo no la conocía mucho, pero ella hace sobre todo muchas recetas que son rápidas y son muy deliciosas, sobre todo para estas épocas navideñas que también tienes que el pavo y esto y te pones muy loco. Estas recetas son especiales para que hagas las cosas rápido y disfrutes, porque también es muy delicioso cocinar a gusto, con tiempo, y estas son recetas que son bastante rápidas pero que son deliciosas y yo que tuve la oportunidad de estar con las amigas que estuvieron ahí todas cocinando, fue divertidísimo, todas estaban muy contentas y de hecho como que lo que platicaban, estaban ahí con las recetas, cocinaban, pues fue algo bastante interesante. A mí lo que me gustó de estas recetas es que parecen muy complicadas porque al final se ven súper bonitas, ¿no? La presentación que hace la Chef es muy bonita y parece que te trataste horas en la cocina y en realidad son muy rápidas, sobre todo el deep este. Ah, sí, deliciosa. Sí, de hecho eran alrededor de cinco platillos y nos tardamos muy poquito, y lo que más o menos platicas, están con las personas, las recetas que dicen cómo hacerlo y todo, pues nos tardamos muy poquito, la verdad es que es muy sencillo, divertido, y es para todas las personas, para los que quieran ya cocinar y hasta... Perfecto, pues hasta si usted quiere cocinar, si usted quiere ir a comprar comida, pan, cosas divertidas, ya tiene las opciones. Nosotros nos tenemos que ir, pero recuerda que tenemos una cita la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!